¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al primer episodio de Cutie Pie. Ustedes me la han estado pidiendo mucho en los comentarios, chicos. Y la verdad no era necesario porque yo de todas maneras la iba a reaccionar. Era una de las series que estaba esperando. Lo que sí agradezco es que me hayan avisado que ya salió el primer episodio porque estaba perdida con la fecha. Pero bueno, pues ayer ya salió el episodio 1, así que estamos aquí para hacerle reacción al primer episodio. Muchos me han dicho que estuvo bueno, que superó las expectativas, así que emocionada estoy. Voy a tratar de acortar un poco las intros, chicos, porque ya que Cutie Pie sale sábado y Not Me sale domingo, se me están juntando mucho y me acorta el tiempo de edición. Así que voy a tratar de acortar la intro en lo posible. Pero bueno, chicos, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Es de Mandy Channel, creo que es la primera vez que lo escucho. Bueno, aquí vamos, chicos. Aclaro que solo he visto el trailer piloto. Ya encontré una manera de no ver los trailers y espoilarme cosas. Prefiero ver el trailer piloto al trailer original. No, 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 no. Se me olvidaron sus nombres. Porque odio los nombres que tienen tres vocales juntas, porque no sé cómo pronunciarlas. Creo que es... Ya, no sé. Si alguien sabe el nombre del actor que hace de Kuga, me lo pone en los comentarios porfis. Obviamente solo conozco a Si por Why Are You. Tiene la ascendencia china. Va a empezar cuando... Ay, el sí, güey. El nombre que está parado justo. Con razón, el nombre era Lian. Creo que Lian es un nombre típico en China. Un par de años. mesmo. Le dije que... Lo sé, nunca lo entreviste. La cosa es que el dinero my amarillo en China. Mira particularmente quizás a Alman. Me ningún amigo que en la Asia. Pero me has hecho un casino que tu Đâyas por aquí tan Shouldn ю as bir puente. Y aquí. Yo creo que la gente va a pedir que la gente te va a pedir Sí, yo quiero pedir No se le preguntan, si la gente te va a pedir que la gente te va a pedir que la gente te va a pedir Yo creo que no es así Ok, ya sabíamos que empezaría así ¿Cómo que no? Bueno, en tu mundo todo arreglado con dinero, pues no Supongo que no puede ser Yo creo 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 que no puede ser Ok, estas son escenas que pensé que vendrían más adelante O fue como un salto en... No, no Esperen, voy a esperar a ver Creo que era, creo que era Como un resumen De lo que va a ser toda la serie Esa es la primera opción Y la segunda opción es que Esa escena ya pasó Y desde ese punto va a comenzar la serie Si viene el trailer piloto que Él tiene como que dos vidas Una toda elegante y la otra Más llena de aventura 1, 2, 3, 4, 1 Ay, qué chévere pista Yo he jugado ese Ese jueguito pero solo en esas máquinas No sé si alguien de ustedes ha jugado con esas motos Que están como que pegados en un mismo sitio Y tienes la pantalla acá Y tú la manejas así Y aumentas la velocidad o la disminuyes O es muy antiguo Me siento vieja ¿Verdad? 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 Él también salió en Why are you, ¿verdad? Cuando estaba viendo el trailer Se me hizo conocida ¿Verdad? 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 H thank you again John ¿Verdad? Me gustaría Lo le llame ¿Verdad? Te ha gustado ¿Verdad? ¿Verdad? ho Él tiene niños ¿Verdad? Bueno, ¿ER ran chico Sí Es ¡No, ¡no! ¡Me lo dije ah! ¡No! 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 ¿Vale? ¿No te parece como Sheilian? ¡No! ¡No! ¡No se fue también! ¡No! 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 ¡Me cag Whoa! ¡No! ¿Aplausos y ahora? ¡No? ¡No! 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 Mi corazón está creciendo por Hien Lian La tarea que se le daba en Quito O sea, su producto estrella es como el agua de Quilén ¿Verdad? Oh my god Oh my god El chico al menos tiene responsabilidad social ¿Verdad? Los hombres que no tienen Level tienen un tiempo de silencio Medio a hermoso Me van a firmar Si se se lesen No me van a firmar Para evitar la medida de las personas Se baile Tecks suave Olvado ¿Que no hay? Okay, ok Telles que quiero ir En laングla No me va a ir A la hora de quitar Cierto, en el trailer escuché mucho, no mucho, creo que un par de veces El Pentágono, y no sé qué es en este contexto Vamos a quedar ahí todo el día Que te vayas güey Te vayas ¿Tu tipo este es el Pentágono? Qué le pasa Él también está diciendo, ¿por qué eres yo? El nombre que usamos es verdad en su otra personalidad a él le gusta, ¿no? ay y hablan en inglés oh my god quiero escuchar eso de nuevo oh my god estoy tratando de recordar quién era él creo que él es el que hacía pareja con el futbolista que le hacía bullying sí, ya me corré es que su carita era bien adorable ah se nota tanto que rompió un palillo no sé 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 y no sé no sé no sé sino Digo, al menos eso nos hace saber que al parecer los familiares son abiertos de mente, ¿no? En cuanto al género, me refiero. Obviamente son anticuados en cuanto a la planeación del matrimonio. Lo dijo, lo dijo. Ay, sí, sonrió. No está bromeando, señorita. ¿Cuál es la necesidad de tocarlo? Sí, ya no se más cuenta. Pobre cuba. ¡Quitar sus sucias manos de mi hombre! Yo sé que eso es lo que quiere decir. Ay, la mirada antipática de la mujer está. Ya sé que se está pasando en su imaginación por lo que vi en el trailer. Pero amo esos momentos porque quisiera que realmente dijera esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay tres personas. ¿Tiene que ayudarte a usar la cabeza de una vez? No. 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 Bien. Oh, no, 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 no. Ay, pobrecito wey. Todo lo que piñe que aguantar. Chayeyen wey. Queue. Khabzai lab. Te me lújub pundi ngai di. Hapzak susu nah. Seguir luchando hasta cuando. No hay ningún mecanico, no hay ningún mecanico, ¡oh my god! 3, 1, 2, 1 Lo logré ¿Qué diablos? ¿Cómo diablos perdí el objetivo de lo que tenía que hacer? No es mecanico, es ingeniero Pero, hay cierto pues las camisas rojas Pero lo que estaba haciendo era lo que hacían normalmente los mecánicos de carreras Ok, amén No todos saben sus carreras rian La escena del almuerzo que vimos era solo un recuerdo, ¿no? O sea, una de las tantas situaciones que vivió y que tuvo que aguantar al lado de ella. Y esta recién es la cita del viernes, porque se vean los viernes. ¿Lo dice porque no le gusta o porque adivinó que le gusta? Ah, no. Comida francés otra vez. Entonces no le gusta. Y encima va a cancelar la cita, no me diga. Ya lo veo venir, lo veo venir. Si quieres te das cuenta que tu prometido está ahí. Ok, lo planea posponer unas horas, supongo. Pero algo me dice que va a demorar demasiado y al final no se va a dar. Ay, ojo si lo apoya, qué lindo. Se le adormecieron las piernas. ¿Es en serio? ¿Un niño bien portado ni siquiera puede estirarse? Bueno, que creen que son muñecos. Tampoco puedo escuchar música. La batería. Ok, supongo que... No sé específicamente la música, pero el tipo de música. No sé específicamente la música, pero el tipo de música. No sé. No sé si es. Pero si quieres. Si quieres. No te puedes volver tan debil frente a alguien. No te puedes volver tan debil frente a alguien. ¿No te puedes volver tan debil frente a alguien? No sé si. Conjarte. Estoy en serio. ¿Para que tienes algo? Toda mi vida Ay cosita Esperen no están vestidos Les decía no están vestidos como la primera escena que les dije si no sabía si era un recuerdo o era una escena futura Más información www.mesmerism.info.com ¿Qué socha? Ah, a ver... ¿Qué? No, no, no. Eso es mentira ¿Qué palabra? ¿Te amo? Bueno bebé, si no te lo dices es porque no lo siente Zoluyo directo me ante si no pe lo en la lengua Sí, sí. Yo soy un niño que me gusta. No me gusta. Mi madre 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 me gusta. Lian, ¿por qué te quiero? ¿Puedes ver qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Ah, bueno. Lian tenía como... Lian tenía como... 9 años. Y el otro era un bebé. Así que tienen como 9 o 8 años de diferencia. Lian, ¿por qué tengo un resultado en la mano? No lo sé. ¿El acuerdo fue explícitamente matrimonio? Lian, ¿por qué te quiero? ¿Por qué? Sí, sí. ¿El acuerdo fue explícitamente matrimonio? Sí, sí. Con la niña, me fingía que yo estaba en la casa. Sí, sí. No lo sé, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, cositas! Pero sí que se llevaban bien cuando eran niños. Con esa ceremonia... ¿Qué estaban haciendo? ¿Ya los estaban comprometiendo? No, no. ¿Ya los estaban comprometiendo? No, no. ¿Ya los estaban comprometiendo? ¿No? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Yo no lo sabía, el abuelo organizó de esta modo para nosotros, ¿por qué? Está inocente, que lindo ¿En serio nos comprometieron? ¿Qué? ¿Los padres ni enterados estaban de esto? ¿Los padres ni enterados estaban de esto? Yo no soy de la vida Yo no soy de la vida Yo no soy de la vida ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre comprometer a dos niños? Yo no soy de la vida ¿Cómo espera que se amen para toda la vida? Y al parecer los padres no sabían nada ¿Es normal para la cultura que los abuelos tengan más autoridad que los padres en la vida de los niños? De niños y eran muy amigos Pero imagínate, o sea, que le hayan impuesto a esa edad Casarse con alguien a quien siempre ha visto como su hermanito ¡O sea! Esperen que pase el vencedor No, 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 no No, 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 no ¿Qué? 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 ¿No? 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 Si la relación va a ser así vas a sufrir vas a salir la estimada ¿No? 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 Para ti no será necesario pero para él sí ¿Qué te pasa? Es cabroso ¿Qué es eso? ¿No? Si ¿Va a conseguir un matrimonio? Si ¿Va a conseguir un matrimonio? Oh my god Mira papito, tus amenazas no nos asustan, ¿ok? No, es porque acabas de descubrir que no lo amas. De hecho, no sé cómo pensó que lo amaba. No, tú eres increíble. ¿Cómo diablos puedes creer que es normal casarse con alguien a quien no amas? Eh, ¿qué es lo donde hay que se incluse en problemas? Es un problema, es un problema de mí que no te reunión. Mucho hay un problema de necesidad. Yo me he en la radio. ¡Vamos a empezar con Dios! ¿Por qué me he preguntado por para no? ¿Puedo darle a mi mente? ¿Puedo estar de cuenta con él? Decide con él. ¿Puedo hacer que se pueda hacer un trabajo con nosotros? No, 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 con el trabajo de nos. Bueno, también Supongo que se refiere a que Justamente Kuga es la bioimagen De un niño bien portado, rico Y que se comporta bien siempre Trata de mantener los modales Y todo eso Justamente lo que está intentando aparentar ser Es lo que lo aleja de Hya O sea, si él fuera un poco más como él Es verdaderamente quizá Le llegaría a gustar Supongo que a eso se refiere como muñeca ¡Güey! ¿Cómo? Lo siento, me dio risa Pero por aquí ¡Ay, güey! Me dio risa porque Él casi se ríe ahí también Ok No puedo ¿Cómo le va a decir eso? Si está bien lindo el chico ¡Güey! ¡Güey! Ay no, mi vida Lo siento por reírme Fue gracioso y aparte de la música de fondo No ayudó, ok Pobrecito Pero tomó una sabia decisión Lo que entiendo es que Él ha llegado hasta este punto Porque él realmente pensó Que Gia lo amaba Pero ahora que sabe que no es así No te lo está diciendo a ti O quizás sí O bien estaba pensando en Gia Y se lo dijo a él O estaba tan sensible Que sí se enojó con el chofer Qué bonita casa No, 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 no No, no, no No, no, no Tiene una casa secreta No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No piensa seguir adelante con esto Y la casa secreta es igual de bonita que la otra wey El problema es que no lo ama Exacto Hay algo que aún no sabemos Quizá un significado más sentimental Hizo algún tipo de promesa o algo así verdad Pero si no hay algo importante, no hay algo que lees ¿Qué es lo que lees? Sí, lo que lees. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que lees? Dijo que la podía rechazar Dijo que la podía rechazar Dijo que la podía rechazar Ay no wey, no wey, eso es chantaje emocional A él le preocupaba si era adecuado para él Y unas docecitas extra para incentivar él Oh, al final sí falleció Nadie le dijo nada, ¿por qué nadie le dijo nada? Oh, sobre que estaba enfermo Si hubiera sabido, él podría haber llegado antes ¿Por qué nadie le dijo nada? Ah, ¿qué tal? 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 No, no sé. le preguntaron, o sea pero igual no es justo después de todo toda la manipulación emocional detrás en ese momento pareciera que si lo hubiera aceptado de corazón pero no sé si es así realmente o si en algún momento cambió la cosa qué bonito la... o estanque no sé, pero qué bonito la voz de la canción de la serie parece la voz de Cuba es esa misma 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 quien le importa el vecino déjalo desahogarse el efecto que le dio el vibrato le salió con todo el cuerpo que bonito que bonito que bonito que bonito que lindo que lindo Hola, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es hermano? ¿Dónde está? ¿No vivimos juntos? No hay nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué dicen en casa? ¿Dónde está? Sí, sí, no No, no, tú no estás borracho. ¡Ah! ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Dijo por un chico, entonces no es su hermano Espera, recuerdo que vi en el trailer piloto que él hacía pareja con alguien y no me acuerdo si era el otro el que acaban de mostrar ¿O es? Nada tanto miedo Nada tanto miedo Los mejores amigos, aparte de que trabaja para él. Awww, besties! Es cierto, Hyaji se muestra preocupación al menos. Ok, pero no entiendo qué relación tiene su mejor amigo con Hyaji. Kirin tiene un letrero con su nombre artístico en su casa. Así que si algún día... Si algún día Hyaji llega ahí, va a descubrir... ¿Qué? Lo estoy imaginando, ¿verdad? Es un sueño, no hay manera de que haya entrado. Uno, que la casa es secreta. Y dos, que no tiene la llave. Hyaji, me alegre. ¿Qué? ¿Es un sueño? No es real. Es un sueño. ¿Qué? No es real. ¿Qué? 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 No es real. No es real. No puede ser real. No. No, no puede ser real. Lo sabía Tiene una foto de ellos dos Me pregunto que siente realmente No lo puedo descifrar Hasta el momento en que Habló con la mamá de Kua Parecía que él estuviera De acuerdo O sea, no solo de acuerdo, sino que realmente Quería aceptar el compromiso Quizás solo empezó a cambiar Cuando lo conoció a él, a Kirin Él sabe que es él ¿O no? Él sabe que es él ¡Oh, Dios mío! A ver, a ver Pero no le puede decir acerca de la casa secreta ¡Ay! ¡Me lo hizo llorar! ¿Qué le pasa? ¿Por qué él está gritando? Lo dijo frente a todos ¡Oh, Dios mío! Se lo quería en mano ¿Quién crees que es él? ¿Quién crees que es él? Ya lo vi, ya lo vi Bueno, no, no lo vi Pero estoy segura que ahí hay un beso Y bueno, chicos Este fue el episodio número uno Del Cutie Pie de Sirius Y pues tenían razón Me encantó, me encantó mucho Empezó fuerte la cosa Me gusta cómo esto está empezando A partir del quiebre Justamente entre El compromiso entre ambos Me encanta la personalidad de Kua Si bien es cierto Él está muy enamorado de Hia Él tiene claro que hay ciertas cosas A las que él no está dispuesto Y eso me encanta También me gustan mucho Las transiciones entre Sus dos personalidades O sea, en la escena del almuerzo Por ejemplo Me encanta ver Qué es lo que haría Si no estuviera intentando Aparentar ser El niño bueno Que quiera aparentar ser No sé Siento que es un personaje Que tiene mucho carácter A pesar de Abstenerse de decir ciertas cosas Cuando está con Hia Simplemente porque Eso lo hace voluntariamente No es que él Viva oprimido De decir lo que piensa Simplemente no quiere Porque pues Está aparentando Por otro lado El personaje de Hia Me parece muy interesante Siento que hay muchas cosas Que aún no nos han dicho de él Como les comenté Hasta cierto momento Parecía que Él sí Quería proteger a Kua Mediante el compromiso O quería aceptar el compromiso Pero quizá después Algo cambió Por un momento Pensé que podía ser Porque Él había conocido a Kirin Bueno, conocido no Porque solo lo ha visto Pero pensé que quizá Él le había llamado más la atención Y por eso empezó a cambiar Sus sentimientos Pero no Porque al parecer Él ya sabe que él es Kirin Y creo que se confirmó En los adelantos Para el episodio 2 Así que En teoría Él ya sabe que la imagen Que Kua intenta Construir Es completamente falsa Cuando lo descubrió Y cómo lo descubrió Bueno, no sé Si nos lo van a decir En el siguiente episodio Pero sí chicos Está interesante la cosa ¿Qué es? Pero bueno chicos Ustedes también cuéntenme ¿Qué les pareció el episodio? Yo como siempre Los estaré leyendo Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Y espero que les haya gustado No olviden darle la manita arriba Y suscribirse Si les gustó el video Conmigo Hasta la próxima Bye Los quiero No olviden seguirme en Instagram No olviden seguirme en Instagram